¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias chcias, ¡Gracias! ¡Gracias, Zapi! ¡Damos atrás! ¡Gracias! ¡Damos atrás! ¡Gracias, Zapi! ¡Feldo, Zapi! ¡Somón! 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 ¡Nadrote, Zasdme! ¡Oh! ¡Muchas lasas en el andar! ¡No! 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 ¡Nado! ¡No. ¡No! ¡No! ¡No!, no! Lidu, Lidu. Lidu novia. Lidu novia, la y di más. Lidu, aak! Lidu, arriba, la otra Kuidíć, la otra Kuidíc, la otra Kuidíc, la otra Kuidúp, Pudpit, la otra Kuidíc. Cuidós! Otras, putras! FAY ganando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hunten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 4 4 5 6 7 8 10 10 11 12 12 12 13 12 12 13 12 13 14 13 14 ¡Gracias! 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 ¡Otven! ¡Gracias! 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 ¡El hermano, battles! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos lo que se vejá! ¡Hace más. ¡Vale! ¡Vale! ¡O neumirá rád! ¡Tión, fija! ¡¡Es piso! ¡Suscríbete! 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 Entonces, si te pones en un escondido. Escoñique. ¿Qué es el clonico? Escoñique. ¡Hey! ¡Ey, Bruno! ¡Núle, no se interesó! ¡Núle, no se interesó! ¡Vasocí, Mike! ¡Va, me haja! ¡Vamos! ¡En ti, spojí! ¡Hoe, pojí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.